El Ayuntamiento de Jamay invita a acudir al festival que se desarrollará en torno al Día de Muertos 2023, que este año llegará a la 29ª edición. Se efectuará del 27 de octubre al 2 de noviembre. El alcalde de Jamay, César Molina Zagún, refirió que el programa incluye desfile de Día de Muertos, concurso de calaveras literarias, altares de muertos, tapetes, recorridos nocturnos al cementerio, presentaciones artísticas y exhibición cinematográfica. Un evento de mucha tradición, de mucha antigüedad, que nace en 1994 por la preparatoria de Jamay de la Universidad de Guadalajara y que de ahí en el transcurso de los años subiendo más instituciones educativas y más participación de la gente, con más eventos, más festividades que hacen de este un evento muy grande, más grande de la región. Ciénaga. El presidente municipal informó que se espera a 15.000 asistentes y una derrama económica de 20 millones de pesos. El primer edil indicó que la seguridad estará a cargo de 80 elementos entre policías, protección civil y vialidad. En esta ocasión participarán la preparatoria regional de Jamay, el COBAEJ de San Miguel de La Paz y la secundaria técnica número 16. Informo Paranauti 13, Elizabeth Rivera, Abelar.